hola chicos cómo están espero que estén muy bien esta vez les traigo un nuevo vídeo para el canal esta vez les enseñaré a instalar los drivers con un programa el cual yo utilizo este programa es el que yo utilizo para actualizar mis drivers ojo casi mega no he utilizado yo como para dar enlaces y que descarguen mis archivos pero lo estaba intentando y me sale diferente bueno les dejaré el link en la descripción bueno también dejaré ya listo el enlace al disco para que vayan ahí en caso de que no puedan por mega y dejaré subidos los archivos en discos a mí me aparece así buenos a ustedes aparece así igual lo único que tienen que hacer aquí le dan clipe aquí y les va a aparecer esto aquí le dan descargar descarga normal acá le dan igual le dan en descarga normal y listo una vez que lo descarguen les va a quedar un archivo así aquí lo que tienen que hacer es darle ejecutar como administrador le dan aceptar siguiente siguiente aquí le dan si le dan le dejan eso ahí para que aparezca en el escritorio le dan siguiente siguiente y aquí le dan le quitan esto le despalomean esto y finalizar sin como pueden ver el programa ya está aquí pero antes de hacer eso tenemos que ir a este programita que es como el activador le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador aquí lo que vamos a hacer y le vamos a dar aquí en donde dice versión 4 aquí le vamos a dar aquí le ponen cualquiera no importa le ponen un año no importa aquí licencia le ponen normal y aquí le ponen eso no importa que le pueden poner cualquier nombre no pasa nada aquí y le dan en general en general te listo le dan las dos veces para que estén seguros de que se activó una vez que hayan hecho eso lo quita ya no estamos nada más ya y ahora sí vamos al programa listo aquí les va a pedir que descarguen una actualización ojo una vez que hayan activado el programita le dan a descargar no importa le dan que porque después si no le dan no va a funcionar listo es como si pidiera nuevamente que instalemos es una actualización que toca a actualizar por sí o sea de ley si no no funciona le dan sí es como si el programa volviera a instalarse de nuevo le dan sí le dan otra vez a aceptar e instalar se está actualizando el programa y le dan ahora sí le dan ejecutar esto quitan como pueden ver el programa ya está iniciando una vez que ya estén aquí dentro del programa le dan a examinar ustedes saben que los drivers es para que funcione la computadora una computadora sin drivers no funciona o si está solamente con los drivers que funcionan que se instala windows no va a funcionar porque o va o sea no va a funcionar como debe ser o sea siempre va a tener errores para eso tienen que tener los drivers actualizados también si no saben este programa es bastante bueno a mí me ha servido si no saben la cual que que pc tienen le dan aquí y aquí les aparece a detalle lo que tiene su pc que que placa es que máquina que sistema operativo si pueden ver aquí les lanza un detalle muy detallado dice que es mi máquina es una bio la placa es una bio sistema operativa sistema operativo windows 8 pro 64 memoria ram 8 gigas procesador intel core i5 a 3.10 gbhz placa principal que ya la vimos es una bio estar una tarjeta de video geaforce 710 monitor o sea todo detallado aquí es excelente bueno esto no necesitamos en mi caso le damos atrás lo que necesitamos hacer ahora es lo siguiente vamos a darle a examinar ahora como pueden ver igual mi máquina no lo ha actualizado desde hace ya un buen tiempo debe tener varios programas programas por actualizarse que digo varios programas varios drivers como pueden ver aquí están todos los drivers ojo dependiendo del internet que ustedes tengan hay algunos que son muy pesados ustedes le actualizan todo todos si tienen que tener paciencia porque por ejemplo el de video es el que más pesa el de video y el de audio y esos van a tardar yo lo voy a hacer voy a hacer una prueba con uno que no pesa casi nada miren aquí es 16 kbhz no pesa nada voy a hacer prueba con eso pero ustedes le dan en todos si listo una vez que ya vayan y hayan hecho todo esto lo que van a hacer aquí es darle actualizar esperamos que descargue como les digo dependiendo de su internet si es que el internet no pesa nada digamos si es que el internet es muy bueno va a descargar muy rápido como pueden ver este esta actualización que estoy haciendo no trató nada porque porque no pesaba nada hay unos que no pesa nada pero hay unos que pesan mucho miren solamente tienen que hacer eso y el programa lo actualiza automáticamente solo tienen que descargar y miren como pueden ver se actualizó si pueden ver es muy sencillo si siguen los pasos y hacen como debe de ser es muy sencillo miren ahí estoy actualizando los drivers como pueden ver me va de la chingada me va pero como se dice de puta madre me va excelente amigos eso es todo para actualizar los drivers y como pueden ver hasta pueden ver la información de que pc exactamente tiene y como les digo para correr juegos necesitamos una pc más o menos y si es laptop tiene que estar ventilada porque de lo contrario esa laptop no va a jalarles van ustedes le van a quemar esa laptop sin lamentablemente si los juegos por más que sean emuladores consumen algo de recursos entonces mucho ojo con eso amigos este video lo subo de inmediato así que no me dio tiempo a a dar más detalles pero yo creo que no es necesario lo que necesitamos es ir directamente al grano y hacer lo que ustedes necesitan hubieron muchos que me dijeron pero que es de eso como actualizamos últimamente cuando ustedes formatean una laptop o su pc windows les instala unos drivers que son como por defecto pero estos drivers no están actualizados esos drivers no van a poder ejecutar programas exigentes solo serviría para cosas simples pero si va a dar errores va a fallar entonces si necesitamos que nuestra pc esté bien lo que tenemos que hacer es actualizar los drivers hay más programas sí pero yo he utilizado este y a mí me ha funcionado perfectamente como pueden ver todos los drivers de acá abajo están actualizados solo yo tengo desactualizados estos poquitos de aquí que mejor para mí para así poder indicarles el más importante que tiene que estar actualizado es de éste este que dice geaforce 7 10 en su caso va a decir hd intel intel hd cuatro mil cuatro mil seiscientos mucho ojo y eso sería todo amigos una vez que hagan eso simplemente salen y listo una cosa más quería agradecer aprovechando este cortic cortísimo tiempo a toda esa gente que apoyó mi que está apoyando a mi canal que apoyó y está apoyando a mi canal como pueden ver esos son mis videos tengo muchos videos de aquí de gameplay de gameplay todos estos pero mis videos últimamente que subí y han dado mucho mucho apoyo más que todo a éste este video como pueden ver llegó está llegando ya va hacer que los cuatro mil vistas y tiene 109 likes y solo seis dislikes Estoy como les digo Estoy muy feliz, muy contento Y muy agradecido con ustedes Espero que les siga Siendo útil este canal Subiré cosas muy importantes Y relevantes Ya mismo se viene el lanzamiento de Call of Duty Igual testearé En el mejor emulador que a mi me vaya Y los compartiré con ustedes amigo Yo no tengo nada más que decir Les agradezco muchísimo como les dije Muchísimas, muchísimas gracias Por apoyar este humilde canal Y como alguien me decía Tienes Discord Pues creo que ya lo configure Y ya lo tengo más o menos Así que lo dejaré aquí en la descripción Y eso sería todo mis amigos Muchísimas gracias Y yo me despido Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao, chao